La legua se nota que Ana es infinitamente mejor que tú. Entonces, ¿cómo te explico? No se puede negar como el amor que hay entre Fernando y yo. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¡Ay, caro! ¡Uy, caro! Eres lo más corriente, gata y gacha. Señor, déjeme explicarle, por favor. No es como dice. ¡Señor, señor, señor! ¡Señor, por favor! ¡Te vuelvas a sacar a mi hija! ¡Te diste, meche! ¡En tu vida! ¿Se besaron? Pues, dice. Para que le quede claro que yo no soy ninguna dejada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Sabes qué? Muchas veces me contuve porque estabas embarazada. Ay, lo mismo me dijo la gata de Ana. ¿Qué hiciste, mi amor? Nadie puede negar que se lo merecía. ¡Imbécil! ¡Eres un imbécil, León! ¡Perdóname así tan fácil! ¡Perdóname! ¡Portocoy, Fernando! ¡Se enojó conmigo! ¡Señor, las gracias! ¡No! 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 Ángel, ¿estás bien? Te dije que no te metieras conmigo. ¡Vos también! ¡Porque te la iba a destruir! ¡Que no se metas! ¡No! ¡No te metas conmigo! Por favor no te quedes con las ganas. ¿Por qué no sabes qué miedo te tengo? ¿Ah, sí? ¡Te me gira! ¡Te me gira! A ver que no me... ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Gracias!